Las meninas salieron ayer a las calles de Almería para reivindicar el siglo de oro, en un pasacalles que recorró las principales calles del centro y que sirvió para abrir la programación de las trigésimas jornadas del teatro del siglo de oro de Almería, que hoy mañana tiene uno de sus momentos más álgidos, con la representación de La vida es sueño de Calderón de la Barca a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Este año han paseado para sorprender a todos los almerienses la corte del rey y sus comediantes junto con una batucada que llamaba a la atención de todos y cada uno de los que se encontraban cerca de él para luego arremolinarse alrededor de los actores que posaban muy coquetos para que los presentes les hicieran tantas fotos como quisieran. El artista y diseñador Paco Cañizares ha sido el encargado de volver a crear junto con los profesionales de la Escuela de Artes de Almería el nuevo vestuario barroco que ha desfilado para asombrar y atrapar con su música y movimientos estudiados a todo el público. Han paseado dos grupos bien diferenciados, el blanco, el de la corte del rey, ricos, vestidos con telas blancas pintadas a mano de negro y oro y como no, con grandes pelucones de guata a juego y muchos accesorios que daban fe de su estatus. El segundo grupo ha sido el de los comediantes, estos ya vestidos con vistosos colores llamativos, vestidos y muchas flores. Todo un influjo de color que ha llamado la atención sobre todo a los más pequeños. Llevaron a cabo durante el pasacalle es una representación de alguna de las partes más conocidas de la obra de El Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca. Por eso todos los personajes eran representados en una alegoría de alguno de los personajes de esta obra tan conocida del escritor español. Todos juntos ofrecieron un espectáculo lleno de magia y sobre todo de teatro del siglo de oro.